Yo estoy en comisiones en el Senado muy relacionadas con la producción, estoy en la Comisión de Economías Regionales, estamos trabajando alternativas, especialmente en esta posición que ha tomado la provincia de volver a la región norte, NOA, entendiendo que a partir de esto también son nuevas las perspectivas que tenemos para realizar acciones en conjunto, políticas en conjunto con la nueva región, especialmente con Catamarca, que somos los polos productivos olivícolas más importantes. Y he acompañado al gobernador y a todo su equipo y a los empresarios riojanos que estuvieron en la reunión con el ministro Jaguar y la ministra Georgi hace unos días, justamente escuchando a la provincia, escuchando las alternativas que propone la provincia, pero también con una decisión muy fuerte del gobierno nacional de venir a la provincia a través del Ministerio de Economía, con un elevamiento que va a ser la subsecretaría de competitividad que pertenece al Ministerio de Economía para detectar cuáles son los yubros que están o perjudicando a la producción olivícola o a la exportación, porque las balleras que había en materia de exportación ya no están más, por lo tanto hay una serie de yubros que hay que reevaluar para diseñar nuevamente políticas conjuntas Nación-Provincia. Pero bueno, yo repito lo que lo vengo diciendo desde hace un tiempo. La presidenta manifestó en reiteradas oportunidades que va a acompañar a todas las provincias, va a seguir acompañándolas como lo viene haciendo este gobierno desde 2003. Y por otra parte, que todas estas crisis que estamos viviendo en distintos yubros, en distintas empresas, en distintos tipos de producciones, se deben justamente a que, bueno, estamos insertos en un mundo en crisis económica y que necesitamos además rediseñar algunas políticas.